Hola, bienvenidos. Soy Natalia Orozco y junto a Andrés López presentamos las noticias en 13 News. Este es el candado Alarma, aplicación que avisa si le roban la bicicleta. Se llama Locate y consiste en un dispositivo que activa una fuerte alarma sonora si alguien mueve demasiado la bicicleta. A continuación, automáticamente avisa a su dueño vía mensaje de texto. El dispositivo en cuestión está equipado con seis sensores y se acopla a la estructura de la bicicleta en el lado izquierdo, cerca de la rueda trasera. El candado cuenta con un agujero a través del cual se pasan distintos tipos de cadena para atar el vehículo a un poste u otro objeto fijo. Se estima que si el proyecto consigue la financiación necesaria, el nuevo dispositivo podría salir a la venta en 2014 por un precio de 112 dólares. El club donde puede destrozar todo lo que quiera su antojo queda en Buenos Aires. ¿Está enfadado? Sí, señor. ¿De pronto está frustrado en su trabajo? Sí, señor. ¿De pronto desea encontrar una vía de escape para esos sentimientos? Sí, señor. Tranquilo. Si vive en Buenos Aires o cerca de la capital argentina, siempre puede pasar un rato por The Break Club, un lugar donde la gente, la mayoría mujeres, se reúne para romper cosas, más bien para destrozarlas a golpes. Para ellos, dicen, esta es una forma de liberar tensiones y dar rienda suelta a la agresividad en un entorno seguro y controlado. Lanzar botellas contra un muro o destruir computadores viejos son algunas de las actividades que se realizan. ...se psicoanalizan. Entonces, encontrar una conjunción entre esos dos es un poco de breve, ¿no? ...no? ...es autismo. ...toy... ...loba... ...feliz. ...el nombre de San Mila, tengo 27 años. Trabajo en sistemas, así que... ...una cosa de hoy es ese, como para romper una cosa. ¿Buen lugar ese, es cierto? Muy bueno. ¿Vamos a despedir? ¡Sí, señor! Síganos en Twitter, Facebook, Pinterest, Instagram, YouTube y en nuestra página de internet. En cualquier momento más, 13 News. ¡Sí, señora! ¡Cómo no! ¡Cómo no! ¡Gracias!